hola a todos bienvenidos a su canal de filósofo internacional 2.0 les voy a traer una información y es que el grupo de las farc ha enviado un mensaje directo al presidente de colombia gustavo pitru en un nuevo vídeo que circula en las redes sociales muestra la intención que tendrían las disidencias de las farc ante un posible diálogo de paz entre el gobierno nacional y los grupos irregulares esto con el objetivo de lograr un cese al fuego de ambas partes es así como desde una zona boscosa de la región del catatumbo territorio norte santandereano donde delinquen diferentes estructuras criminales uno de los líderes de las disidencias le envió un contundente mensaje al presidente gustavo petro frente a esta situación de una posible paz total para esto se hacen necesario que todos los que hacemos vida en el territorio le apuntemos a los objetivos claros y no fallar en los planes que debemos realizar con aras de salir de la crisis política económica y el conflicto en el que hemos estado desde hace 50 años dijo el subversivo después de ese anuncio que se hizo en caraca venezuela quedó claro que la mesa de diálogo con el el n no empezará desde cero sino que retomarán los avances que se dejaron en el año 2016 motivo por el cual las disidencias están dispuestas a dar el siguiente paso para reconstruir un nuevo país hoy abre para nosotros la patria una nueva oportunidad donde es necesario reconciliarnos y dejar de matarnos entre los humildes de colombia señaló el líder del grupo armado a través de un vídeo ante esto el gobernador del norte de santander silvano serrano guerrero quien destacó este acuerdo recalcó que la misma población civil debe tener un papel importante en todos estos encuentros debido a que son ellos los que han vivido en medio del conflicto se debe tener en cuenta la ciudadanía a la comunidad a las organizaciones sociales comunitarias a quienes en este territorio han sido afectados han sentido el rigor del conflicto quienes de una u otra manera pues han llevado a cuestas eso y es por eso es importante que los territorios sean escuchados en este proceso de paz yo creo que eso proporcionaría elementos fundamentales para que un proceso de paz como el que se anuncia sea completamente exitoso señaló el gobernante se espera que en la segunda semana del mes de noviembre se retomen las conversaciones de paz anunció que despierta la esperanza para el departamento del norte del santander al ser un territorio mayormente afectado por estos grupos subversivos que delinquen en este territorio fronterizo luego de esta situación los norte santandereanos y en especial las poblaciones de las regiones del catatumbo claman por el reinicio de los diálogos de paz para así generar la posibilidad de un cese bilateral al fuego con los diversos grupos armados sin embargo los defensores de derechos humanos en esta región esperan que este proceso no quede como las anteriores el gobierno no puede cometer los mismos errores que se cometieron con la farc en el resultado el resultado fue una serie de violencia e incremento de cultivos ilícitos en toda la región si el ELN realmente tiene la voluntad y quiere iniciar diálogos deben ser ellos quienes manifiesten su voluntad en las regiones donde tienen control territorial en términos de derecho internacional humanitario así lo resaltó el defensor diego villamizar bien en medio de todo este ambiente donde se espera se aspira que haya un cambio para la para colombia donde haya paz para colombia lo único que nos queda es rezar a que todos estos diálogos lleguen a feliz término pero dejando a un lado el orgullo y la prepotencia y hablo del orgullo y la prepotencia porque hace unas semanas el comandante del ELN dijo que ellos iban a ir a la mesa de diálogo iban a sentarse iban a escuchar las propuestas pero que no pensaran que ellos iban a entregar las armas que no pensaran que ellos iban a dejar el negocio o sea ellos quieren seguir en lo suyo y hablar de paz qué irá a pasar sólo dios lo sabe y a él tendremos que acogernos agarrarnos duro y orar para que haya paz para colombia ok vamos a ver qué pasa estaré pendiente de la noticia de lo que vaya avanzando estos acuerdos nos queda como les digo permanecer unidos todos por amor a colombia unirnos en oración para que sea dios trayendo libertad ok antes de despedirme me gustaría recordarte que estoy promocionando unos excelentes cursos que pueden hacerte ganar dinero cursos como instalación de resina epóxica crear mesas con resina epóxica hacer joyería y bisutería con resina epóxica a hacer arreglar computadoras arreglar celulares android ios bueno hay una gran cantidad de cursos incluso hay un curso de criptomonedas muy completo muy bueno los enlaces te los dejo en la descripción del vídeo ok si te gusta el trabajo que estoy haciendo regálame un like para que este vídeo llegue a más gente y también me gustaría pedirte que te suscribas a este canal si no lo has hecho si deseas cambiar tu mentalidad o una mentalidad empresarial te invito a visitar mi canal de youtube escuela para millonarios 777 con cuaderno y lápiz porque todos los días subimos información todos los días están publicando vídeos te espero por allá gracias 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 Gracias.